¡Hola, polinesios! ¡Hola, polinesios! Estamos en unos geysers en medio de los Andes y les vamos a contar cómo es que inició esta historia. Guau, vean lo que acabamos de encontrar, es un zorro. Nunca habíamos visto un zorro en la vida. Vean su carita. ¡Hola! ¡Hola, cosita! ¡Ay, sí me mordió! Pensé que era como un perro. Miren, quiero enseñarles lo que me acaba de hacer. Me mordió un zorro. Es una gran anécdota. Es una gran anécdota de vida. ¿Qué le nombra? Ya le decimos ping pong. Guau, me mordió ping pong. A ver, estamos en un lugar que se llama Geyser de Tatio y es un lugar en donde debajo de la tierra hay agua que tiene una temperatura de 1400. El punto es que esta agua está hirviendo porque hay un volcán cerca. Hace que el agua que pasa por debajo de la tierra empiece a hervir y se abren estos cráteres chiquitos donde se puede ver este fenómeno. Es una locura. Vean cómo hierve. Podrías morir adentro de una de estas cosas. De hecho nos contaron una historia de una persona que se asomó tanto que se cayó y ahora el Geyser pide el nombre de esa persona. Imagínense ustedes están explorando así la tierra y de repente encuentran estos hoyos. Yo digo, a ver qué es. Me han ganado de tocar la espuma. Sí, como que quiero agarrarla. Ay no manches. Y luego pasa como por un río y voy a tocar el agua. No va a estar tan caliente. Está rica, está muy caliente. A ver, en seguro esto me va a curar de la herida. Rafael, te vas a quimar el dedo. Ya, ya curó. Ya curó. Ya casi está sellada mi herida. Rafael, ¿qué aprendimos de esto? No, alimentar a los animales. No, a ver, yo no lo estaba alimentando. Me considero un poco culpable porque le ofrecí un poco de mi torta. No le di mi torta, pero… Se ofreció. Es que como que uno dice… No, 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 no. ¿Qué quieres comidita? Pero está mal. ¿Qué está pasando aquí? Le están curando la ciepita. Es que le dio un dolor en la espalda a Karen porque de repente sus vértebras como que pellizcan ciertos nervios creemos de su espalda y ahora le pasó. Es el mal del viejito. Se dice ella. Y es porque te pones y te duele tanto que luego te tienes que caminar así. Quiero que vean estas formaciones que parecen corales. ¿Ya las viste, Karen? Y nos estaban diciendo que es porque un microorganismo vive aquí y entonces hace estas formaciones con su existir. Oigan, encontramos uno que ya está seco, o sea, ya no hay agua. Vean, así es como se ve. Me ha sorprendido mucho esta parte de Chile, no me lo imaginé, nunca sé. Es tan grande el planeta Tierra y tantas cosas que desconocemos y… ¿Y ya nos vamos a Marte? ¿Y ya nos vamos a Marte? Tenemos una gran noticia. ¿Qué? ¿Encontraron la cámara? Sí, sí estaba. Perdimos la cámara de vlogs. Ay, no puede ser. O sea, se quedan en el coworker. Hay que marcar y ver si nos las regresan, por favor. Acabamos de marcar y nos dijeron, sí, aquí la tenemos. Dijeron que iban a venir por ella, pero no vinieron. ¡Se encontró! Me acaban de bajar en unas montañas de azufre y tengo como misión llevar una roca de azufre. Me dijeron que la más amarilla. Se ven, si nosotros prendemos esto, ya no va a parar de humear hasta que se acabe la roca. ¡Wow! ¡Qué loco, no! Oigan, yo nunca había visto azufre natural. ¿No, verdad? No. Ya saben que Rafa es el más intrépido de esta familia. Y bueno, la mitad de su cuerpo está fuera. Para hacer una toma con Milo, mientras nosotras con cinturón de seguridad. Cada quien decide cómo vivir la vida, ¿no? Sí, exacto. Venga, Chepacá, desgrabo. Qué bonita vista, qué buena forma de recorrer este lugar porque vas viendo todo. Porque en el carro el techo te tapa, pero así tienes vista 360 a todo lo que hay. Oigan, acabamos de encontrar una ciudad perdida. Y nos dicen que era de los mineros que sacaban el azufre. ¿Sabes hace cuánto tiempo esto fue abandonado? ¿Cuánto? En los 80's. Ah, tiene poco. 40 años. Nos acaban de decir que esto es el baño. Ve, sí es un baño. ¡Wow! Está muy profundo. Está muy profundo y se ve el fin. No se ve nada. Metí mi mano en un baño. Ay, me mareé. No me gusta que me espanten, polinesios. Oigan, acabamos de encontrar una pareja de unas aves que se llaman Tawa y nos estaban contando que el macho y la hembra se complementan para crear el nido porque el macho busca todas las hierbitas, ramitas que se necesitan para hacerlo y la hembra es la que acomoda todo para que ella pueda empollar a los huevos. ¡Ay, Lesslie, qué bonito! También encontramos un valle de flamingos y son estos animales que son como rosas, que tienen un cuello como largo, como si fuera un gancho. Oigan, el agua está heladísima, pero está muy rica. Sí me metería. ¡Wow! ¡Esto es un paraíso! Dicen que esta agua tiene mucho arsénico que también es dañino para el cuerpo, pero en pocas cantidades no pasa nada. Ok, voy. ¡Asus! Está fuertísimo el sabor. ¡Amargo! ¡Ah! ¡No es cierto! Sabe amargo. ¡Chesmoso! Te vas a morir con puro arsénico. Arsénico, venga, che. ¡No, Rafael! ¡Wow! ¿Vieron cómo pasamos? Acabamos de encontrar, no sé cómo se llaman, pero son tallados que están en las piedras y que nos estaba diciendo nuestro amigo que son de antes de los Incas. Todas estas rocas, esta zona, de hecho este caminito donde estamos ahorita es para que te puedas acercar a verlos mucho mejor y es de las culturas que vivían aquí antes que todo existiera como lo conocemos. Estamos caminando hacia una cascada y aquí venimos lentitos, ¿verdad? ¡Nos vieron estos bastones para poder caminar mejor, bajar, porque está super alto esto! Llegamos a una zona de cactus que están enormes y lo que nos dicen que cada metro representa 100 años, entonces Rafa que voy a encontrar, creo que es el más grande de la zona, así que ustedes calculen cuántos años tiene. Yo mido 1.80 más o menos, aquí tendría 180 años, pongan en los comentarios cuántos años creen que tenga. Es momento de cruzar el río y por eso hay que agrandar nuestro palito para poder cruzarlo. Ah, miren ahí va Karen ya, ok, ahora entiendo, porque en los ríos sí tienes que mantener mucho el equilibrio o te caes, entonces esto ayuda a mantenerte en las rocas. ¡Hemos llegado a la cascada polinesios! ¡Oh, wow, wow! Sabe un poquito, o sea como que algo tiene, o sea no sabe a agua totalmente dulce. Sabe el agua. Y así es como los polinesios no se enferman de nada. Acabamos de terminar la caminata hacia la cascada, estuvo muy bonita. ¿Te cansaste? No tanto. ¿Creíste que iba a ser más fuerte, no? Sí, sí. Soy más fuerte que un huracán. Espada. Siempre me vuelvo a levantar. ¡Ay, fue un zombie, ya cállate! ¿Te has cansado? ¿Crees que vas a poder con las siguientes pruebas? Porque esto va de menos a más porque la prueba final es fuerte. Un poquito. Sí creo poder, sé que va a costar mucho trabajo y probablemente llore en el camino. ¿Ah, sí? ¿Crees llorar en el camino? Sí, porque ese tipo de montañas es fuerza de voluntad, madrugada, frío y decir ¿por qué lo estoy haciendo? Tienes que tener un propósito para hacerlo, entonces me estoy mentalizando para saber cuál va a ser mi propósito de llegar hasta allí. ¿Qué quieres? Tener la cena aquí. El cóctel. El cóctel. Un cóctel. O en la casa. Sí, me gustaba hasta aquí. Aunque es viento, pero pues no importa. No tapamos. No tapamos. Quiero que vean la vista que tenemos para este atardecer. El lugar tan único en el que estamos, Lesslie. Estamos o no cumpliendo que tu cumpleaños tiene las comidas en los lugares más exóticos que hayas pensado. Sí, señora. Ay, muchas gracias. ¿Qué se le puede ofrecer? ¿Carnita? Pecito. Toma carnita. Día de todo. Aquí le ofrecemos lo que se necesite. La misela. El tomatito. Ay, qué consentida. Oye, tranquila que no voy a estar aquí todo el día. ¿Estamos cumpliendo o no? Con las comidas en los lugares más exóticos. Sí, ¿verdad? Definitivo. Wow, este es un momento único. Muy bonito. Me está gustando mucho. La vista está preciosa. Oigan, no sé qué está pasando allá. Se ve nubes rojas. O sea, era blanco y de repente se volvió rojo. ¡Es la noche del diablo! Lesslie tiene ganas de vomitar. Lo único que te puedo decir es que vale la pena. ¿Qué piensas? Nada. Trato de no pensar en nada. Todo es mental, chicos. ¿Qué te parece? Subimos y aventamos a Rafael la cumbre. Andale, eso puede ser. Esto es con las pulsaciones cardíacas elevadas. Hoy me di cuenta que así no es mi hijito. Oye. ¿Qué? Ya no quiero. O sea, no le encuentro sentido. Si no le encuentran sentido, ¿cómo? ¿Qué hacen acá, chicos? Me doy cuenta que todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. No. 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 No.